Nico Core, deja de contarnos tu vida, deja de salir en el top y alargar los 10 minutos ¡Haz un par de mal! Y parece que esto es lo que mucha gente piensa y me pide en los comentarios Diciendo sobre todo que lo largo hasta 10 minutos para ganar más dinero Pero si rara vez baja de los 11 Lo podéis ver, creo que la mayoría de mis últimos vídeos son de 13 minutos o 14 ¿En serio? ¿En serio? Si me largo tanto es porque me repito mucho, ya sabéis como soy O porque tengo muchas cosas que contar Yo cuando hago un top me pongo a escribir el guión Y bueno, me enrollo un montón, ¿vale? Me pongo a escribir sin parar Si el top son 9 cosas, pues igual me sale un top de 9 páginas No sé si me entendéis No me hace falta alargarlo Es más, el último vídeo que he hecho, el vídeo en bruto, duraba más de una hora Y lo he recortado creo que a 14 minutos como mucho Porque más cosas no le puedo quitar No sé si me explico, pero bueno Hoy os vengo a hablar de algo que me ha parecido muy interesante Y que lo he encontrado pues navegando en internet como siempre Y es sobre 8 cosas o 8 objetos con los que podrían robarte tu vida entera No sabía muy bien qué título ponerle Pero son objetos con los que pueden robarte tu información de cualquier forma Son 8 objetos utilizados por los espías Y con los que ahora mismo podrían estar robándote la información Es más, este emoji podría ser una cámara con micrófono que me está espiando todo el día Te tengo controlado, cabrón En fin, sin alargarme más Hoy veremos 8 cosas con las que podrían estar robándote toda tu información O podrían matarte Número 8, cámara botón Las cámaras ocultas fueron de los primeros objetos de espionaje que se crearon Y con bastante razón, la verdad Porque solo con una camarilla ya podías tener fotos comprometidas de cualquier persona Podías usarlas para cualquier chantaje Ya me entendéis Sin embargo, hace unos años no tenía las GoPro ni nada por el estilo Y las cámaras eran demasiado grandes Y no pasaban muy desapercibidas Hasta que a un inventor dedicado al espionaje O a ser boller, vete tú a saber Se le ocurrió combinar los lentes de la cámara Con los botones de los abrigos tan vistosos que se llevaban en la época Y así inventó una cámara que se activaba desde el bolsillo El mecanismo era bastante sencillo Y solo tenías que buscar a tu objetivo Meter la mano en el bolsillo y pulsar el disparador Y ya está, pillada y fraganti Lo que no sé muy bien es cómo se lo montarían para conseguir una foto de la cara Porque yo que sé, de normal los botones están a la altura de la barriga O como mucho del pecho Si tú quieres hacerle la foto a la cara de alguien que es un poco más alto que tú Tienes como que ponerte así y hacer la foto desde abajo No sé, a mí me parece raro Mucho disimulo no tendrían, la verdad Me parece bastante divertido Bueno, para ellos no, porque si hacen mal la foto y les pillan Los fusilan Número 7 Gafas de cianuro Ya hablamos en el top anterior sobre gafas Y parece que se van a volver un objeto recurrente en mis vídeos Y es que ahora que lo pienso También hablé de gafas en el vídeo de modificaciones corporales Si es que las ópticas están perdiendo una publicidad de la leche conmigo El caso es que las gafas de cianuro Fueron un invento desesperado Y que en pocas palabras se utilizaba para poder suicidarse en caso de emergencia Tal y como lo escucháis, las varillas de plástico tenían una dosis de cianuro en su interior Lo suficientemente alta para que si el espía era capturado Las pudiese morder y suicidarse para evitar que lo torturasen Vamos, que ponerse esas gafas ya te aseguraba un futuro un poco jodido Oye, ¿qué vas? ¿Hacen una misión secreta? Eh, sí, me ha dicho el jefe que vaya y que me ponga estas gafas Oh, vaya Pues un placer conocerte ¿Por qué lo dices? No, nada, nada Por nada, hombre Mucha suerte Pero llegados a este punto, a mí me salen varias preguntas, como siempre Si al espía lo secuestran, entonces tendrá las manos atadas ¿Cómo hace para coger las gafas y morderlas? Además que debía ser un poco incómodo ir con esas gafas si no las necesitas Tendrías que llevar un cristal que no estuviese graduado Y entonces alguien, alguien se daría cuenta de que son falsas Y luego ya imagínate que en un descuido te pones a morder la patilla Cosa que yo hago muchas veces sin darte cuenta Si por casualidad lo haces, ya puedes ir despidiéndote de la vida ¿Veis? Yo siempre hago esto, y si fuese una gafa de cianuro Pues ya estaría muerto Número 6 Transmisor de caca de perro Por absurdo que parezca, y aunque quizá he exagerado un poco la situación Este objeto existió O eso parece, yo todavía me fío de lo que me encuentro por internet Aunque me está defraudando mucho últimamente Es verdad, internet se está yendo a la mierda A la mierda, que bueno El otro día, por culpa de internet, me enteré de que Papá Noel son los padres En serio, no había ni un aviso anti-spoiler Y encima ayer me entero de que Youtube está activando Bueno, ayer no, porque este vídeo lo voy a subir unos días después Bueno, pues el otro día me enteré De que Youtube está activando el modo restringido Modo restringido Eso que te bloquea un montón de vídeos sin motivo Alegando que es contenido violento Violento es como me voy a poner yo Como no me quitan el bloqueo de mis vídeos Pero bueno, yo que sé Youtube lo está haciendo bastante mal últimamente Bastante mal Pero bueno, me he desviado del tema Volvemos Lo cierto es que no hay mucha información sobre este radar Ya que se utilizó durante poco tiempo Y no mucha gente se lo tomaba en serio Pero principalmente se utilizaba para triangular la posición del enemigo Y así poder coordinar ataques aéreos Así que si vais por la calle Y os encontráis con un mojón de perro Que no parece real Yo que vosotros empezaba a correr Antes de que caiga la primera bomba Vosotros veréis Número 5 Cantimplora explosiva Y siguiendo la línea de cosas que pueden matar O como mínimo hacerte bastante daño Daño como el que te hizo tu esnovia al dejarte por otro Vale ya, me callo El caso es que le llega el turno a la cantimplora explosiva Este objeto en concreto me parece bastante interesante Todo lo que son cosas multifunción me gustan, ya lo sabéis Que tienes sed, destapas la cantimplora y bebes agua Que tienes ganas de matar ¡Lanza la cantimplora por los aires y corre! No es exactamente así Pero por ahí van los tiros Hostia, acabo de escupir El monitor Joder Vale, arreglado Tan básico como lo he explicado O quizá un poco más En la segunda guerra mundial crearon esta cosa tan destructiva Que básicamente era una granada con camuflaje El objeto consistía en ser una cantimplora normal Pero con una especie de doble fondo en la parte de abajo El cual podía ser activado estirando de una anilla para luego lanzarla Y bueno ¡A la vuelta! No debería hacer bromas con bombas No es bueno para el canal Ni para nadie Número 4 Pistola pinta labios Siempre he dicho que el ser humano Las personas Nosotros Somos muy creativos cuando se trata de hacer daño Si no ahí tenéis los instrumentos de tortura medieval ¡Vaya imaginación que se gastaban los cabrones! Y es un hecho Yo mismo puedo afirmar que mis momentos de mayor creatividad No todos Pero al menos la gran mayoría Los he tenido cuando ha tocado joder a alguien Escondido mochilas en sitios muy raros He puesto chinchetas en lugares insospechados para joder Y bueno He llegado a desconfigurar todo el ordenador de un amigo Para que no pudiese ni encenderlo La historia de cuando le tiré un martillo al pie a uno de mis hermanos Mejor me la guardo para otro vídeo Pero sin embargo hay gente que se lleva la creatividad Para hacer daño a un nivel mucho más alto El pintalabios que veis en pantalla fue diseñado durante la guerra fría Y lo solían utilizar las mujeres espías Claro Un hombre no va a usar un pintalabios Cantaría un poco Lo utilizaban principalmente para asesinar a personas Aunque si no acertaban a la primera Podían darse por muertos Porque el aparato solo disparaba una bala Pero que bala Porque de un solo disparo ya podía matarte Pero bueno Una sola bala al fin y al cabo Si no disparaban y acertaban a la primera Podían darse por muertas Número 3 Dispositivo de escucha en un tronco Y como no podía ser de otra forma Este invento fue creado por la CIA Los mismos que ahora mismo están rastreando tu casa Escuchando tus conversaciones a través del micrófono De la tele Del móvil o del ordenador Y registrando incluso que ahora mismo estás viendo mis vídeos Nos tienen controlados a todas horas En todo momento ¡Cabrones! ¡Dejándose en paz! Y sí Ahora mismo nos están espiando a través de nuestros ordenadores Pero antes tenían una forma mucho más creativa de hacerlo El funcionamiento de este tronco era bastante sencillo la verdad Era un super camuflaje Se trataba de un tronco hueco En el que se colocaba un dispositivo de escucha Y que se ponía en algún sitio Tirado por el medio del campo O en algún lugar donde no se notase mucho Luego el tronco radar Tronco radar Me gusta ese nombre Detectaba transmisiones enemigas Y las enviaba directamente a la CIA Vía satélite Para poder organizar sus ataques O simplemente averiguar Todo lo que quisieran De cualquier persona Si es que ya no puedes ni fiarte de las plantas ¡Joder! Número 2 Caja de herramientas rectal No sé qué es lo primero que pensáis vosotros al escuchar el nombre Pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza es incomodidad Y dolor Y mal olor Este artilugio se creó allá por el año Lo cierto es que lo he buscado y no lo pone Vaya falta de profesionalidad Pero bueno Fue creado hace mucho tiempo en Estados Unidos Y consistía básicamente en una especie de cápsula de metal Que se escondía en el recto de la persona Vamos, en el culo, ¿vale? Y se escondía ahí para que no te lo detectasen en ningún cacheo Que yo no le veo mucha lógica, la verdad Porque esto te lo pilla cualquier detector de metales Y mira que lo he buscado por internet Y el detector de metales es de hace como 200 años Más o menos Año arriba, año abajo Y la capsulita esta se inventó posterior a eso O sea que primero detector de metal Luego cápsula de metal Y como que aquí falla, ¿no? O sea, tendría que haber sido al revés Bueno, ya me entendéis, ¿no? Dios, qué alergia que tengo, coño La caja va llena de herramientas varias Como cuchillos, limas, un taladro y hasta unas pinzas Yo no me quiero imaginar la que se te puede montar dentro del cuerpo Si se te rompe la capsula One man, one jar, es un chiste en comparación Número 1, cámara paloma Y por último preparaos Preparaos para ver al rey del disimulo Al espía más útil y desapercibido que veremos en todo el top El inventor de la cámara paloma Lo que estáis viendo en pantalla es el prototipo antiguo De lo que hoy conocemos como Google Maps o Google Earth El inventor de la paloma cámara Fue un alemán de la primera guerra mundial Que utilizaba este híbrido robótico palomo Para explorar las posiciones enemigas Vamos, básicamente lo que ahora son los drones Hace unos años eran palomas con cámaras atadas al cuerpo ¿Cómo evolucionan las cosas? El caso es que los soldados Soltaban a las palomas con las cámaras puestas Para que se hicieran fotos de toda la zona Mientras volaban por el área Luego al volver, quitaban la cámara del bicho Y analizaban las fotos para planear su siguiente estrategia Teniendo una vista aérea del campo enemigo Bastante detallada Era perfecto para atacar por sorpresa y pillar los desprevenidos Y a ver, la idea no es mala del todo Porque funcionaba Pero yo me pregunto cómo hacía una pobre paloma Para volar con ese armatoste pegado al cuerpo Porque la cámara ligera no parece La verdad, eso debe de pesar como su medio kilo mínimo O eso, o eran super palomas Que hacían hipertrofia y se pasaban el día del gimnasio Porque si no, no se explica Porque al menos yo las que he visto en el parque de mi ciudad No pueden ni con un trozo de pan Lo cogen, lo pican un poco Y luego se llevan los cachitos No pueden ni volar las pobres Pero bueno, yo qué sé Si alguien lo sabe que me lo explique Porque... Es raro Es raro En fin, pobre pajarraco Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Un saludo enorme para Alex Creepypastas Sí, he llegado tarde Pero aquí está tu saludo Otro para Oni Lobston Otro saludo para Dulce Yungi O Yungi, como sea que se pronuncie Y para Noelia Elizabeth Sí, me repito mucho Pero si queréis que os salude Haced retweet en el link que dejaré en los comentarios Y así más o menos me entero y os puedo saludar Igual no os saluda a todos Pero tarde o temprano os llegará el saludo Así que tened paciencia Compartid el vídeo con vuestros amigos Dadle like si os ha gustado Y si no os ha gustado también Y nos vemos en el próximo top Y bueno, si queréis verme hacer el ridículo Haciendo test estúpidos de internet O si queréis ver las modas más estúpidas de Instagram Podéis ver mis dos anteriores vídeos Que os los dejaré por aquí O simplemente entrando a mi canal y ya está Ale, eso es todo Hasta luego No, espera Yo siempre lo hago con esta mano Ale, eso es todo Hasta luego